acá en pantalla tienen los ingredientes para el bizcocho puedes pausar y tomar nota esta es la bandeja que estaré utilizando comenzamos agregando los 7 huevos al bol de la batidora junto con los 200 gramos de azúcar la media cucharada de esencia de vainilla en este momento tengo el horno precalentado a 150 grados centígrados ahora sí vamos a comenzar a batir a velocidad máxima por aproximadamente 10 minutos o batiremos hasta alcanzar el punto letra ya estamos casi agarrando el punto deseado en este momento como pueden ver ya duplicó su tamaño y vamos a verificar si ya tenemos nuestro punto letra que es cuando alzamos un poco la mezcla y si la mezcla se queda intacta y no se desvanece rápido es un indicio de que ya nuestra mezcla está lista estuvo en 10 minutos no importa el tiempo que se tome lo importante es alcanzar este punto incorporo la media cucharadita de polvo para hornear en nuestros 250 gramos de harina la cual vamos a tamizar con ayuda del miserable o con una paleta vamos a unir la harina con la mezcla de esta manera es muy cansado pero debemos evitar que nuestra mezcla quede con grumos o pelotas de harina teniendo la lista ahora la vamos a pasar a nuestro recipiente en el cual vamos a agregar una cucharadita de margarina con sal la básica que se utiliza para repostería espolvoreamos un poco de harina leudante y cubrimos todo nuestro molde recuerda hacer este paso al principio de nuestra preparación antes de tener la mezcla lista vertemos la mezcla y llevaremos al horno previamente precalentado a 150 grados centígrados por 35 minutos el tiempo de cocción será exacto si tienes este termómetro de horno el cual te recomiendo muchísimo además que es económico cuesta como menos de tres dólares los grados que indican mi cocina no son los correctos así que debemos utilizar nuestro termómetro de horno ya llevo más de un año utilizándolo y me va excelente cuando el bizcocho está listo desprende un delicioso olor y miren acá le puedes insertar una pasta un fideo para revisar si ya está listo transcurrió una hora y 13 minutos y puedo realizar estos movimientos miren cómo se desprendió perfecto no hay necesidad de utilizar tu bizcocho caliente recién salido del horno lo puedes dejar reposar ahora vamos a realizar nuestras tres leches puedes pausar y tomar nota afortunadamente contamos con esta tres leches preparada la cual es deliciosa no es empalagosa y vamos a agregarle 200 mililitros de agua más 50 gramos de azúcar esta tres leches no es muy dulce y es beneficioso para nuestro tres leches porque quedará excelente la vamos a enriquecer con seis cucharadas de leche en polvo completa y le agregaremos a nuestras tres leches ya preparada incorporamos el cuarto de cucharadita de sal la media cucharadita de canela agregué dos cucharaditas de ron que sería media cucharada totalmente opcional y al gusto llevamos a la licuadora para integrar muy bien ahora con un palillo chino o con un palillo de altura o con lo que tengas vamos a realizar pequeñas aberturas de esta manera ya que la partecita de arriba suavecita está aislada amiga interior ahora vamos a colocar toda nuestra mezcla tres leches por todo el bizcocho de manera uniforme para que todo quede bien mojadito y nos seguimos ayudando con el palillo dejamos que absorba un poco luego continuamos agregando más leche y así sucesivamente queda excelente recuerden que este es un pan esponja y por lo tanto debemos dejarlo reposar en el refrigerador para que absorba de manera correcta las tres leches voy a cubrir mi tres leches con dos bolsitas nuevas preferiblemente porque esta bandeja no trajo tapa así que lo haremos de esta manera para ya dejarlo descansar en el refrigerador ahora sí ya es el día siguiente son las 10 de la mañana y vamos a verificar que es todo esté perfecto en el refrigerador 11 horas ahora con ayuda de una cuchara todo el líquido que estaba por los bordes vamos a colocarlo para el centro para evitar que en nuestra decoración tengamos ese líquido allí vamos a realizar nuestro merengue italiano puedes pausar y tomar nota en el bol de la batidora agregaremos un chorrito de vinagre blanco al regular y con ayuda de una servilleta vamos a limpiar todo nuestro bol para quitar cualquier tipo de partículas de grasa igual nuestro globo batidor con otra servilleta seco el resto de vinagre ahora sí vamos a comenzar a pesar las claras con las manos bien limpias a mí me encanta separarlas de esta manera con la mano con mucho cuidado para evitar romper la yema y te recomiendo que siempre los separes de esta manera de esta manera evitamos que nos salga un huevo malo o que se rompa la yema y nos dañe el resto de las claras así que ya vamos a pesar nuestros 230 gramos de claras pesamos la última clara ahora vamos a pesar el doble de azúcar es decir si tenemos 230 gramos de claras corresponde 460 gramos de azúcar siempre coloco 15 gramos de más que sería una cucharada ya que cuando estamos realizando nuestro almíbar el recipiente queda parte del azúcar y por lo tanto puede desnivelar lo que sería nuestro merengue italiano quedando así un merengue espumoso y desabrido teniendo los 475 gramos de azúcar ahora vamos a pesar el agua serían 111 gramos de agua es solo hasta cubrir teniendo los 111 gramos de agua llevaremos al fuego a temperatura mínima para que este calor suave disuelva el azúcar puedes utilizar termómetros acá tengo el analógico y también tengo el digital la verdad no confío mucho en estos termómetros ya que no dan a veces la temperatura exacta así que vamos a hacer un burbujero confío 100% en él lo realizó con papel aluminio de esta manera temperatura del almíbar debe estar de 115 a 120 grados centígrados acá ya tengo mi burbujero manipular el almíbar con una cuchara o con una paleta es totalmente válido pero hazlo cuando la hornilla esté apagada ya que las partículas del azúcar se queda pegada alrededor de la olla y por lo tanto esto se cristalizará pero es súper importante mezclar toda esa azúcar para que se disuelva de manera correcta le pude haber pasado alrededor una brochita con agua pero las dos casualmente las tenía llena de manteca de grasa lo que el almíbar comienza a hervir vamos a agregarle a las claras un cuarto de cucharadita de vinagre y la pondremos a batir a velocidad máxima yo trabajo con un cronómetro así que comenzamos el conteo este almíbar estará listo de 5 a 6 minutos siempre es lo mismo y cuando es menos azúcar en cuatro minutos ya está listo el almíbar es transparente primera vez que trabajo con esta azúcar pero igual está muy bien han transcurrido cuatro minutos y ya casi está listo nuestro almíbar en este momento vamos colocando los termómetros para verificar la temperatura pero como les comento no confío en estos termómetros ya que no dan la temperatura correcta en el momento que te da supuestamente la temperatura de 118 120 es cuando ya el almíbar se te ha pasado y se te va a cristalizar así que confía en el burbujero cuando tú coloques el burbujero y éste comience a hacer lo que serían unas burbujas como de jabón quiere decir que ya está listo o también se puede utilizar el agua fría colocas unas gotas y si metes la mano y el almíbar está como si fuera una bolita así como chicloso que se puede armar en los dedos y no se deshace súper rápido quiere decir que ya está listo eso también yo lo hago pero en este momento de hecho tenía el vaso al lado pero estaba muy apurada porque con esto no se puede esperar tanto tiempo además que cuando yo me estoy poniendo los guantes yo tengo que rodar en lo que sería la olla el recipiente a un lado porque la temperatura que queda en la hornilla puede aumentar rápidamente la temperatura además de tener las burbujas ya un poco lentas con la cuchara también te puedes dar cuenta allí está el líquido menos fluido como pueden ver está como más espeso hay veces que te queda como un hilito allí en la punta de la cuchara queriendo decir que ya está listo ya esto está listo miren allí en el termómetro dice que tiene una temperatura de 113 grados y ya debemos retirar esto de una vez ponerlo a un lado mientras te estás poniendo los guantes y acá tenemos nuestra batidora batiendo desde el inicio desde que comenzó a hervir ya que es muy importante que las claras estén bien montadas y acá vamos colocando el almíbar yo lo coloco un poco rápido porque si no comienza el almíbar a enfriarse en la olla y va a quedar un montón allí así que esto no es lo que queremos lo que te puedo recomendar es alzar un poco el recipiente para que cuando caiga el almíbar en las claras este esté un poco frío merengue estará listo en 20 minutos si yo lo dejo 20 minutos ni más ni menos en el minuto 18 le vamos a agregar la esencia acá con ayuda de una cucharilla vamos quitando todo el resto de nuestro recipiente para aprovechar todo al máximo de esta manera me doy cuenta que el almíbar quedó excelente en su punto miren quedó muy bien y no quedó cristalizado con cuidado quite lo que está alrededor del bol para que se uniera perfectamente lo correcto sería apagarla y hacerlo han transcurrido 18 minutos y ya es hora de agregarle la cucharadita de esencia de mantecado puedes utilizar nata esencia de dulce de leche vainilla esta esencia le da un toque especial a nuestro merengue transcurrieron los 20 minutos y para esta cantidad de huevos de azúcar yo prefiero dejarlo sus 20 minutos ya que no es una batidora tan potente así quedó nuestro merengue como pueden ver es firme delicioso y ahora lo vamos a llevar a una manga pastelera con ayuda de la espátula vamos a mezclar todo muy bien para el tamaño de estas tres leches puedes utilizar sólo cuatro claras ya que haremos un diseño muy sencillo no tan elaborado que si con bordes y cosas así así que con cuatro claras te quedará perfecto ahora sí sacó mi tres leches del refrigerador para comenzar a decorar vamos a limpiar muy bien todos los bordes del recipiente para que tengamos un trabajo bien prolijo acá puedes utilizar tu imaginación yo hice un diseño súper sencillo y bonito quedó muy linda las tres leches a mi clienta le encantó y es simplemente apretar un poco la manga puedes pasarle un alisador le puedes colocar bordes es colocarle picos así como de manera tradicional yo estoy utilizando la boquilla 844 de ateco la verdad que me encanta yo trabajo con esa duya y miren quedó muy bien de verdad que no estoy de acuerdo con agregarle lo que sería la canela por encima porque luego se ve como oscura y no me gusta por ello se la agregamos a la tres leches acá tengo melocotón y voy a decorar como más me guste puedes utilizar este también kiwi fresas no encontré fresas solo lo decoré con cerezas y melocotón estoy colocando a brillantador de frutas y le coloque como decoración unas perlitas unas maripositas y brillantina escarcha quedó de verdad muy linda y además riquísima cuatro horas después de que le entregué la torta mi clienta me escribió diciéndome que estaba deliciosa será empalagosa y que será todo un éxito recuerda que si yo puedo tú también puedes no olvides darle like y suscribirte al canal nos vemos en un próximo vídeo y